Buenas noches, hoy les voy a comentar la obra Una ética para la tierra, del autor Aldo Leopold. Durante la década de 1940, Aldo Leopold escribió Una ética de la tierra, publicada en 1949, mismo que se ha convertido en una obra muy famosa. En esta obra, el ecólogo, silvicultor y ambientalista reflejó su preocupación por la tierra y su sobreexplotación, además de la necesidad de configurar una nueva ética en la que fueran incluidas todos los miembros de la naturaleza. Además de ser un análisis y una reflexión sobre la aún vigente tesis propuesta por Leopold hace casi 70 años, es una invitación a contemplar los problemas ambientales y ecológicos que vivimos hoy en día desde una postura crítica. Leopold inicia Una ética de la tierra con una explicación del surgimiento de la ética occidental, señalando que apareció a partir de la necesidad humana de relacionarnos con otros individuos. Posteriormente, esa primera moralidad evolucionó para ocuparse no solo de las relaciones persona-persona, sino también de las relaciones persona-sociedad. Finalmente, el autor se enfoca hacia una nueva transformación que implica cambiar los valores éticos para conducirnos de un antropocentrismo a un ecocentrismo. La nueva ética no solo deberá considerar al hombre en su relación con la sociedad, sino también en correlación con la tierra y sus ecosistemas. La idea de que somos dueños de la tierra supone que tenemos dominio sobre ella y que podemos disponer de ella a nuestro antojo, lo que conlleva a creer que antes que obligarnos tenemos derecho sobre dicha posesión. Pensamos de la naturaleza, que la naturaleza nos sitúa en una categoría antológica diferente y nos conduce a negar nuestra animalidad, por lo que al separarnos de la naturaleza podemos partir lo que separamos de la naturaleza, esto de nuestra identidad, al mismo tiempo que disminuimos el valor de los demás seres. Leopold remarcó que es preciso ver a la naturaleza misma por encima de aceptar los recursos como algo más que una mera utilidad. El hombre debe dejar de percibirse como dominador y especie superior, ya que su racionamiento no ha permitido prevenir y evitar los grandes problemas de la actualidad, calentamiento global y cambio climático, sobrepoblación, hambruna, escasez de agua y recursos, pobreza extrema, etc. Todos provocados por actividades humanas. Gracias.